Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a Blonde y Feroz. Hoy lo que os traigo es lo que estáis viendo en pantalla, mis 5 mejores goles de esta semana. Espero que os guste esta serie, dadle like y suscribíos si aún no lo estáis. Y si os gusta esta serie, seguiré haciendo cada semana. En el número 5 tenemos a Maquia y Steven, todos los goles son con Skillers. Se la pasa a Maxima Kirchner, Kirchner hace un berba spin, un Ronaldo chopa ahí al aire, vamos que no lo llevamos así por suerte. Balón a Miki Arroyo, que Miki Arroyo sí que hace muy buena Skill. Se gira perfectamente y bueno, otro berba spin, juega con Maquia y Steven, que Maquia y Steven. Vuelve a hacer lo mismo que había hecho a Arroyo y le pega, vamos, un gol bastante normalito, pero con unas Skills bastante buenas. Esos berba spin que tanto nos gustan a todos. Es un gol bastante flojo comparado con los 4 que quedan. En el número 4 tenemos a Ricardo Cuaresma con este drag ball fake y hace eso. Una volea tirando a Chilena desde fuera del área, la verdad es que es un golazo. He tenido mucha suerte de marcar este gol. Jugaba en profesional, vamos, que los jugadores no eran cojos los de nuestros rivales. Como veis ahí muy bien elevado por sí mismo y le pegó a 3 rayas y media si no me equivoco, así que muy buen gol. Aquí tenemos el número 3, tenemos a Ricardo Cuaresma, el skiller del Ajax, traspasado a la Lazio este verano. Balón que tiene Tarap, Tarap con Cuaresma. Como no, nuestra skill sagrada. Ahí está, hacemos un Ronaldo Chop, ahí está el berba spin. De nuevo conducimos, ahí está el fake Rabona y nos adentramos en el área, la empujamos pero la metemos en el rebote. Una pena. Habría sido un auténtico golazo pero os aviso que los dos goles que quedan no son de este mundo. Número 2, Miki Arroyo. Aquí lo tenemos. Todos conoceréis a Arroyo, todos los habéis probado. Ahí está Boussofa, madre mía, ese McAdy spin. Balón a Arroyo al hueco, madre mía, como corre comparado con Mertes Sackers. Muy buen Ronaldo Chop, le hacemos ahí una bicicleta al aire, el drag ball fake. Y ahí está el disparo de Thierry Henry. Muy, muy complicado de hacer. Tenemos que hacer un... Tenemos que hacer un movimiento bastante curioso con el mando pero cuando queda... Cuando lo haces bien queda chulísimo, la verdad. Ahí está muy, muy bien salido Boussofa con ese McAdy spin. Pasa a McAdy Steven y ahí está Arroyo que culmina la jugada de una forma impresionante. Qué bien se gira y qué bien acaba la jugada. Y ahí está el número 1 McAdy Steven, como no, otra vez. El otro muchacho había estado en el 5, ahora en el 1, ahí está. Muy buen fake, en la buena continuación la jugada ahí. Madre mía, el rival lo dejamos un poquito hundido y... Le pega perfectamente al lado, cambia un muy buen disparo desde fuera del área. Y ese es nuestro top 5 de esta semana, chicos. Enviadme vuestro gole si queréis que también lo suba. Y eso, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.